Un gaba atrás. Bien, a ver, también parece una bota de vino. Sí. Y antes han ido para el vídeo y me dicen que llevo ahí una bota. Y me trae un trago. Esto no sale ni para Dios, Nacho. De siempre. Le da la imagen para la posteridad. Esto no sale, eh. No sale con tierra. Con un poco tierra del fondo. Deja, pero que ablandalo ahí un poco. Eso es lo mejor es dejarlo hasta por la noche. Que es cuando vuelves a necesitar la esa ya que está blandito. Y si no vuelves a cocinar encima de eso. Luego lo metes en las vajillas. Claro. Que de 80 o 90 pasadas lo arranca. El jabón de jabón lagarto. El jabón de jabón de jabón lagarto. Y me dices para botonizarme, para lavar... Para... Bueno Vitor... Sí un jabón ahí que compramos. Vamos a ver, recojas la caña o tú subes allá arriba a ver si con lo que está. Lo que tú quieras. Ninguna de las dos cosas. Díselo a Juan Ángel, estoy más a gusto ahora. ¿Qué quiere? ¿Vamos a recoger la caña? ¿Qué? ¡Que voy a recoger la caña! Si es nada más que darle vueltas ahí al carrete un poquillo. ¿Qué? Cállate así en el carrete. ¡Puede así en el carrete! Pero si solo está... Pero si solo está eso, ¿no? A ver, espérate, te lo digo ahora cuando estemos allá. ¿Qué voy a hacer? Un pez, pero... Un pez. Un pez. Un pez. Arriba, un pez coqueta. Un pez coqueta, dos, la pasqueta y dos. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, teóricamente se sube por ahí. Por ahí ha subido, ¿no? O por lo menos lo he hecho. Por lo menos por ahí lo he hecho. Bueno, teóricamente se sube por ahí. Por ahí ha subido, ¿no? Por lo menos lo he hecho, por lo menos por ahí lo he hecho. Por aquí por la lancha también se podría, pero... ¡Juan! ¿Qué? ¿Dónde estás? Que no te veo. ¡Saluda a la ficción! Oye, ¿dónde estás? Vale, me vamos para abajo ya, ¿eh? Me vamos para abajo. Blanca. Ah, vale, y ahora por aquí. Sí, ahora por aquí. Ahora por aquí. ¡Hola! ¡Hola! Margarida. Margarida. Claro que hay aussi que lourdes à p험ú a abandonar puisNER. — Margarida. Contra la roque. Bien, aquí me gago. Bien. Bien. Ponemos a carbamú. Y ¿de dónde vamos? ¡Venga, Nacho! ¡Venga, Nacho! ¡Venga, Alá! ¡Adalante! ¡Vamos, Nacho! ¡Nacho! ¡Bueno, ya bajamos! ¡No actúeis! ¡Seis naturales! ¡No actúeis! ¡Seis naturales! Bueno, Juan, la cruz se entuye. Me tiembla ya el pulso. Gente, pues arriba todavía. Y nos vamos. Al final han sido dos. Lo que pasa es que la segunda no se ha acabado. No, no, muy aprobado. Porque esa truchita que he cogido... Esa truchita que he cogido... Dos trascaditos ustedes a probar. Sí, sí. Así es de lo que se trataba. No pensábamos pescar ninguna. Alberto dijo ayer que pescaríamos alguna cuborcita. Estáis grabando ahí con... Vaya las truchitas. Y no van a saber... Dios, ¿qué ha sido eso? No sé si es cosa. Bueno... Ya las dejamos. Nos las comeremos dentro de un rato. Esa es verdad, yo creo. Puede estar lo mejor un poquito más. Vete a darle la vuelta. Esa sí. Yo creo que... Esta no se ha citado ahora. ¿Quieres otra aceituna? Sí, bien. Dios, qué pinta. Arroba esta lavada. Desde el centro. ¿Quieres otra aceituna? No, gracias. Me he llegado al centro. Esta es pequeña, yo creo que... ¿Algún tipo de plato? Este. Este. ¿Me lo vas a probar, macho? Después de... Lo he puesto... ¿Cómo? La más de porquería que termina el que... Toma, la vid. Tienes que probarlo, Rafa. No, no, no. Se piensa que estas a truchas. Es que no va a la grande, va a la chica. Claro. Así les cuesta todo. Como le des con la huella a alguno en la cabeza. Que van a estar sonando los oídos tres o cuatro días. Yo creo que es que te ha prometido demasiada tensión. Aquí delante. Tiene público, mira. Tiene fan. Grabando está. Ha sonado allí, mira. Ahora. Te has tirado tú. Te has tirado tú. No, no. Vamos a ir a la trucha. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¡Hombre! Ahora sí. Mira, mira ahora. Pero no esperas a que... A que pique. Pero es que... Es que... Pero es que... Es que... Si no la tiras paga se hunde o qué pasa. Pero solo estás entrenando o con alguna intención más. Vamos. A ver si... Suena la planta. A ver si... Suena la planta. No hay más. No hay más. ¡Lafa! ¡Joder! Te tardaron caer pero... Pensábamos que no llegaba. Ya, ya, ya te ha cogido el truquillo. Ya ya. Dilo otra vez. Salamandra del hermanzor. Eso es. Y allá atrás está la hebra. Espera. Mira cómo me mira. Pues te voy a hacer una foto. Ah, no, es que no supe hacer fotos con el naiso de los huevos.